Bueno, continúan rindiendo honores al Cuerpo Sin Vida de Juan de los Santos. Esta mañana ha estado en diferentes lugares y ahora están en el Palacio Municipal en Santo Domingo Este. Vamos a hacer contacto allí con nuestra compañera Shaira Castillo. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Pues así es, aquí estamos ya en la última institución pública por la cual se pasaría, se pasará en el día de hoy el cadáver de Juan de los Santos, quien desde esta mañana pues se ha estado llevando hacia las distintas instituciones donde hizo vida pública. Nos encontramos específicamente en el Palacio Municipal que se construye en la Avenida Mella, aquí en Santo Domingo Este. Un sueño del alcalde era ver concluido ya este edificio, ya que aquí el Ayuntamiento de Santo Domingo Este no contaba con un edificio, con una edificación que tuviera todas las comodidades que se requieren para realizar las labores de un edil. Así que ahí ven ustedes este edificio ya casi concluido, pero lamentablemente Juan de los Santos falleció sin poder pues ya haber entregado esta obra. Aquí vemos cómo está este edificio, señores, repleto de personas que están acompañando pues a los familiares de Juan de los Santos. Han estado hablando aquí varias personas, lo hizo ya el diputado Alfredo Martínez en representación del partido también de la Liberación Dominicana en esta zona. Él es presidente de la circuncrición número 13 aquí de Santo Domingo Este. Aquí vemos otra persona que ya se va a dirigir. Allá adelante está la senadora Cristina Lizardo. Señores, fue todo un recorrido el que se hizo desde la Casa Nacional del PLD hasta este Palacio Municipal que se construye en la Avenida Mella desde la Avenida 25 de Febrero. Era inmensa la cantidad de personas que estaban en las calles con pancartas en manos, con sus t-shirts de Juancito. Aquí los vemos también con sus gorras como si se tratara de una campaña política. Señores, todo el mundo pues despidiendo, esperando en las calles para despedir a Juancito de los Santos en momentos en que su féretro pasaba enfrente de ellos. Las imágenes de dolor en todo el trayecto fueron increíbles, señores. Y aquí también son muchas las personas que se ven afligidas por la muerte de Juan de los Santos. Vamos a ver si algunos de ellos pueden hablar. Señora, ¿puede usted contarnos lo que significaba para usted Juan de los Santos? ¿Por qué está aquí hoy rendiéndole honor? En este momento, él fue todo para nosotros. Buen síndico, buen padre. Un hombre, cortale la vida. Usted está aquí del municipio. Un pleno desarrollo. Ahora para Navidad recibían algún tipo de... De tantos proyectos para este pueblo, no solo para el municipio de Santo Domingo. Lo que nos ha transformado. En el trabajo. ¿Y cuántos proyectos tenemos en carpeta? ¿De Juan de los Santos? Gracias. Para los meses que le faltaban para el sueldo. La próxima que vendría. Un padre, un padre. Nosotros lo hemos empleado. Este pueblo hoy, Juan de los Santos, que llora. Mira a los niños pobres. Que llora como te llora el cielo. Porque él se ocupaba de eso. Ese era un síndico ejemplar. Por tu partida. Bueno. Ya ustedes escuchan a estas personas que están aquí bastante afligidas, como les decía, despidiendo a Juan de los Santos. Ya les informé, aquí está la senadora Cristina Elizalde, quien estuvo en todo. Él es recorrido hacia este Palacio Municipal que se construye en la Avenida Mella. El último lugar ya por el que se recorrerá, por el que se llevará el cadáver de Juan de los Santos, antes de llegar ya a su última morada, que será el cementerio Puerta del Cielo. Inmediatamente salgan de aquí. Así que bueno, nosotros continuamos dando cobertura a todo este cortejo fúnebre, a todas estas obras únebres que se le hacen a Juan de los Santos. Todo el pueblo y aquí en el municipio las muestras de dolor han sido bastantes. Y ustedes, por supuesto, tendrán todos los detalles en nuestra emisión de esta noche. Pero ahora vuelvo al estudio.